Un poco en penumbras, hoy estoy armando esta tarola que al rato les platico, pero estoy aprovechando para, de estas cosas que nadie me preguntó, el cómo ajustar y alinear tu entorchado. Hay que buscar la manera de que esté lo más centrado posible en tu tarola y de ahí buscar la manera que tengas un mejor agarre en cualquiera de tus pijis aparatos. Digamos que yo lo hago de esta manera. Y por lo regular trato de dejar a mitad de camino el entorchado o el ajuste de su throw off para poder tener ese juego después de tenerlo realmente ajustado. Entonces digamos que de esta manera, aquí está arriba, pero está el tensor a medio tornillo donde permite que cuando yo lo termine de armar y amarrar como debe de ser, esto hay que hacerlo uniforme aparte para que tengas ese ajuste y ese amarre. Y lo más importante, no se te barran tus tornillos en el momento que estés ajustando porque si le das mucho de un lado y no ajustas el otro o viceversa, lo puedes llegar a quebrar. En este caso, como podemos ver, lo estamos haciendo de una forma muy ordenada y de esta manera tienes tu entorchado para poderlo ajustar. Y de esta manera tienes un ajuste espectacular. ¡Anda! ¡Ajusta bien tu entorchado!